¡Venga! ¡Ruta por esa tienda! ¡Ven a ver nada! ¡Ven a ver nada! ¡Ven a ver nada! ¡Ven a ver nada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Sonia no tendría tan razón! ¡Buenas tardes a todos! ¡Ven muy trabajosa! ¡Aquí estamos con Anitta! ¡Anitta! ¿De qué estás operada? Un operado de cervicales. ¡Vamos a ver! ¿Y tú por qué viniste? Podíme porque no podía nada, 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 nada. Ni coger un vaso, ni coger un plato, ni coger nada. Ni ponerme una placa, ni ponerme nada, nada, nada. No podía hacer nada. Ahora, gracias a Dios, a Bernardo, o estoy muy bien. A ver, abre el abanico. ¿A ver el abanico? No, que lo abra, que lo abra. ¿Tú podías de eso? Yo, gracias a ahora, Bernardo, estoy tremendamente de la columna, de misericordia. He pasado mucho, pero no es culpa de él, sino culpa mía, por tomarme esas morfinas que me tomé. Es muy graciosa. Y tenés que por qué tomármela. Ahora un mono que no lo podía aguantar. Mira que menea el abanico, Ana. Mira que tiene un meneo, mira, mira, ole, ole, mira que arte tiene. Tiene mucha de campano y todo. Antes eso no lo podía hacer, ¿no? No lo podía hacer, yo no podía coger mi taza de café, aunque se invitara. Qué graciosa es. Pero Bernardo, claro, nada, 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 nada. ¿De dónde vienes tú, Ana? ¿Qué? ¿De dónde vienes? De Alcala del Valle. Vale. Provincia de Cádiz. Es muy famosa. Así eres tan graciosa. Pues sí. Los gaditanos son muy graciosos. Sonia, ¿qué pasa eso? Que yo la venía a los que no como si fuera de la familia. Porque no me ha dado la vida, hombre. Y yo a ti también. Y venía por las lumbares. Y venía por las lumbares. Y digo yo, y este hombre que me ha operado de la cervical. ¿Cómo es esto? ¿Cómo operé de la cervical? No, porque tenía otra clínica, diferente. Y no hay que irse por las imágenes. No, tú no. A mí me llamaron al seguro y me dijeron que ellos no me tocaban atrás porque no era capaz de tocarme. Hombre, la verdad se dice. Y yo digo, bueno, pues si usted no me toca atrás, que abajo tampoco. Porque si ahora me va a tocar que abajo, me daré a una de las casas al lado. Pues yo, ¿qué hago? ¿Le podemos ver la heridita? ¿Le podemos ver la herida? Vamos a ver la heridita, Ana. Aquí está. Tiene la herida, Jai. Muy bien, está estupendamente. Bueno, ya está operada. ¿Y cuánto tiempo ya hemos operado? Bueno, pues llegó desde noviembre. ¿De noviembre? ¿De 2019? Sí. A veces que no nos pasa cinco años. Me voy a llevar toda la vida. Jai, yo me vine a entrar al canal. Y Jai, está puesto muy fina. Digo, a ver, esto si el hombre me lo dijo. Digo, Eduardo me dijo. ¿Qué voy a poner con una nada? Eduardo. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Este es más guapa que nunca. Y digo, mira, que me lo digo. Te voy a poner una Nancy. Y está guapísimo. ¿De aquí tú? Bueno, nos detenimos la gente. Adiós. Que también nos podemos ser picables. Muchos besos, muchos besos. Que podamos ser picables. Y este hombre es de mucha confianza. Y hay que quererlo mucho. Porque es de confianza. Ahí está. De verdad. Un besito aquí. Un besito. Un besito. Un besito. Adiós. 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 Que no mande el coronavírus ya no me mande. Ya que está perdido. Adiós. Adiós. Adiós.